Cuando yo miro el tiempo que avanza con los años quiero volver ser niño Y ya encontrame aquí en el pueblo que me vio nacer y que no olvido Nostalgia me embarga siempre cuando empiezo a recordar La vida nos brinda a veces las cosas en otro lugar La vida nos brinda a veces las cosas en otro lugar Acordes de guitarras, versos de madrugada que extraño de mi pueblo Y un sonar de acordeones, el bullicio en las calles y la mujer que quiero Y aquella luna coqueta que en el mar se ve brillar Quitando a aquel poeta, a que le vuelva a cantar Quitando a aquel poeta, a que le vuelva a cantar Nostalgia de ausencias que hace grandes mis días, interminables noches Que llenas de tristeza a toda el alma mía y haces que a veces llore Solo al recordar tantas cosas de mi tierra Llega el mes de abril su festival Sábado de gloria, ya de tanga, que es la alegría de mi pueblo Costumbre de ayer Y hasta el sol de hoy Todavía las vemos Costumbre de ayer Y hasta el sol de hoy Todavía las vemos O si no pregúntenle A mi compadre Rodri Ese si sabe Oye, socia Molina Como te quiero El viejo manzanillo Me cuentan los amigos Hoy está abandonado Y de la novia aquella De amor es cuando niño En cuenta se ha casado Que mi vieja está muy triste Porque no me tiene allá Ella llora muchas veces Cuando empieza a recordar Ella llora muchas veces Cuando empieza a recordar Mi pedazo de suelo Paraje de mi alma Yo arrancarte no puedo Mis sueños infantiles Quedaron en tus calles Cuando yo fui creciendo Y tus noches de palmeras Bajo la luz de la luna Son encantos de mi tierra Que enamoran más de una Son encantos de mi tierra Hay hombre Que enamoran más de una O nostalgia de ausencias Que hace grandes mis días Interminables noches Que llenas de tristeza A toda el alma mía Y haces que a veces flore Solo a recordar Tantas cosas de mi tierra Llega el mes de abril Tu festival Sábado de gloria Todavía de tangas Que la alegría de mi pueblo Costumbres de ayer Y hasta el sol de hoy Todavía las vemos Costumbres de ayer Y hasta el sol de hoy Todavía las vemos Costumbres de ayer Y hasta el sol de hoy Todavía las vemos Tantas cosas de하세요 Y hasta el sol Antes de haber Tantas cosas de mi Brennan Todavía la populations U Estar